Hola y bienvenidos a una actualización sobre esta situación bastante fuerte que se dio en un edificio del Senado, el principal edificio del Senado en Estados Unidos. El martes, una protesta organizada por activistas pro-palestinos culminó con múltiples arrestos en el edificio de oficinas del Senado Philip A. Hart en Washington, D.C. Los manifestantes, quienes coreaban Free Palestine y portaban camisetas rojas con la frase Stop Arming Israel, exigían el fin del conflicto armado en Gaza entre Israel y Hamas. Esta protesta marcó un momento de tensión en la política estadounidense, ya que la crisis en Medio Oriente continúa generando divisiones y debate tanto a nivel nacional como internacional. El edificio del Senado se llevó de cánticos, pancartas y activistas simbólicas por parte de los manifestantes. Algunos lanzaron notas adhesivas desde los balcones del edificio hacia el atrio central con mensajes que reforzaban su postura, como Found Life Not Genocide, que básicamente significaría que queremos que se use el dinero para la vida, no para el genocidio, y tiempo de actuar. Otros desplegaron pancartas llamando a la acción inmediata en contra del apoyo militar estadounidense a Israel. En un video ampliamente difundido se observa a manifestantes saliendo de un ascensor escoltados por la policía con las manos inmovilizadas, con bridas, mientras seguían coreando las consignas. Hasta el momento, justo hasta ahora, no se ha confirmado el número exacto de arrestos, pero es considerablemente alto. Tenemos precisamente el video para mostrar que había una buena cantidad de protestantes. El contexto del conflicto agrega gravedad a la protesta. La guerra en Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023, tras un ataque de Hamas que dejó alrededor de 1.200 fallecidos en Israel y más de 250 personas secuestradas, ha desatado una de las peores crisis humanitarias y militares de la región. Según informes recientes, aproximadamente un tercio de los rehenes en Gaza podrían haber perdido la vida, lo que incrementa la presión internacional para negociar un alto al fuego inmediato. Sin embargo, estas negociaciones han enfrentado obstáculos significativos con la administración Biden, esforzándose por mediar sin éxito hasta ahora. Declaraciones de diversos líderes y figuras políticas han intensificado la discusión, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró haber ignorado las recomendaciones del presidente Joe Biden respecto a la estrategia militar, afirmando que Israel podría quedarse solo sin apoyo estadounidense. La administración estadounidense sigue instando a una resolución que reduzca las bajas civiles en Gaza. Además, los familiares de las víctimas estadounidenses del ataque del 7 de octubre han iniciado demandas legales contra Irán por su presunta participación en el apoyo a Hamas. Por otro lado, manifestantes y defensores de los derechos humanos critican la magnitud, y por supuesto esto incluye mucho a los que estamos viendo en pantalla, critican la magnitud de la respuesta militar israelí, denunciando bombardeos que han resultado en miles de fallecidos civiles en Gaza y un éxodo masivo de refugiados. La manifestación en el Senado resalta el papel de Estados Unidos en este conflicto, tanto como principal aliado de Israel como en su capacidad de mediador internacional, cosa que se pone ahora en duda. Las tensiones dentro del país reflejan una polarización creciente respecto al papel de su gobierno en la crisis de Gaza. Ahora quisiera pedirles encarecidamente que dejen su comentario sobre esta situación. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Queremos saber qué opina usted que está viendo este video? Denle like, suscríbase y recuerde activar la campanita para mantenerse siempre sincronizados, pero una vez más los llamo a comunicarse con nosotros, comenten. Queremos saber qué opinan ustedes, qué opinas tú, qué piensan de esta situación.